Tarde de sábado, estadio Joaquín Muñoz García, el pultero Barnechea se presentaba frente a Deporte Santa Cruz, arbitraje de Cristian Roja, para esa tarde sabatina, ahí está la barra de los traumados, recibiendo al plantel del cuadro Deporte Santa Cruz, la foto va para la prensa. Deporte Santa Cruz, alineación completa para la oncena dirigida por Gustavo Huerta, alineación completa y titular para el cuadro de Barnechea, dirigido técnicamente por Jorge Coque Contreras, ahí estaban las dos alineaciones para este compromiso importante, el puntero y otro que quiere alcanzar en la punta del cuadro de Santa Cruz, comienza. El nona Muñoz para el cuadro de Barnechea, que ataca de sur a norte, y de norte a sur lo hace el equipo Deporte Santa Cruz, que viste enteramente de blanco. Pelotazo profundo, primera jicada del conjunto de Santa Cruz, se comienza a hacer la pelota, Roberto Riveros, alegan una mano para ahí que no existe, llega Gaete y define sobre el alportero Manduca en el cuadro de Barnechea. Ahí estaba Juan Gaete, la primera cifra del partido, minuto 3, gran jugada de Riveros también, que participa ahí, le pega casualmente en la mano, finalmente el juez lo desestima y este abre hacia el centro, aparece por allá nuevamente el conjunto de Deporte Santa Cruz, el pelotazo al medio de Allende y aparece Juan Gaete sobre la salida del portero, le levanta la pelota, ya cobrar nomás para el conjunto de Santa Cruz. El 1 a 0, 3 minutos de juego, para saludar ahí a la hinchada también, ahí algo se viene, dice Juan Gaete, con la pelotita ahí bajo la camiseta en el conjunto de Deporte Santa Cruz, insiste, el conjunto santacruzano, primer tiempo, ahí está Cristian Muñoz, pelota para Venegas, enfrenta al portero y Vargas que contiene en forma espectacular aquel remate del hombre que buscaba ser goleador del torneo. Bueno, insiste el conjunto de Santa Cruz ahora, Marcelo Allende, pelotazo profundo, Gaete, se lleva todo como Pedro por su casa, viene la segunda cifra, quiere para eludir al portero y finalmente cae, tropieza. Ah, hubo por ahí algún sabor a penal, el juez dice que no, finalmente se lo pierde Santa Cruz, insiste, ahora es Lara, Gaete, se viene la carga el conjunto de Santa Cruz, ahí está Gaete que pasa finalmente el remate abajo, el balón se va caprichosamente junto al parante izquierdo de la portería Manducano, insiste, ahí nuevamente Gaete que llegó a soñar el portero, está Grimba, el pelota al medio, aparece el portero de Varnechea para contener, gran primer tiempo del conjunto de Santa Cruz, ah, dominando, teniendo el balón, nuevamente Gaete, el pelotazo que quiere sorprender al portero y casi sorprende al portero del conjunto de Varnechea, esa pelota iba a la red, se va al tiro de esquina, insiste el conjunto de Santa Cruzán, jugada, pelota sobre el medio, ahí está el remate de Tomás Jones entre un bloque de pierna y a cobrar 38 minutos de juego, Santa Cruz 2 y el cuadro de Varnechea 0, ahí está, cómo va aquel saque de costado, la pelota va al área, se queda un hombre en el cuadro de Varnechea, engancha finalmente el jugador Tomás Jones y el remate abajo, soberbio para decretar el 2 a 0 favorable al cuadro de Santa Cruz, primer tiempo y el conjunto de Santa Cruzano ganaba por dos goles a 0 al conjunto de Varnechea, nuevamente el cuadro de Varnechea que insiste, paso arriba, cabe también Urbina, el pelotazo va al medio, estaba que se salga desde la raya prácticamente, sacaron aquella pelota a Tomás Jones, pasó o no pasó, quedó en la uva, algunos por ahí decían, reclamaba la gente de Varnechea, pero la noche era de Santa Cruz, que nos toque una por lo menos, dijeron los hinchas, nuevamente insiste, ahora es Diego Paso, la salida por el sector izquierdo, Segovia en la descarga para el conjunto santacuzano, Gaete, el pelotazo abajo, rasante y Manduca, se manda esa tapada abajo finalmente para quedarse con la esférica en este primer tiempo que termina, 2 a 0 favorable al cuadro de Deportes Santa Cruz, todo era alegría en el Joaquín Muñoz García, segundo tiempo, el cuadro santacuzano, moviendo la esférica, un cuadro de Varnechea, herido, obviamente que se iba a ir en busca del empate, nuevamente el cuadro de Varnechea que saca desde el fondo, conjunto de Santa Cruz que insiste que busca la tercera cifra, es Rivero, centro al medio, Gaete nuevamente de media vuelta, ahí está Segovia, la tiene igual que la semana pasada, finalmente el remate que cruza, no la alcanzaron a tomar, se lo pierde el conjunto de Santa Cruz, insiste ahora el cuadro de Varnechea, ahí está la salida fallida del portero, Vargas finalmente no va a nada, derriba al hombre del cuadro de Varnechea y el juez decreta el penal, ahí viene la jugada, se queda un tanto el portero, se queda Segovia también, le levanta la pelota allí un hombre en el cuadro de Varnechea y es el penal, Felipe Venega, ahí está el remate a la izquierda y el portero Vargas se luce en dos instancias para salvar aquellas situaciones obviamente y despejar las dudas, ahí está, gran remate, le pega en el cuerpo a Vargas, finalmente llegaron un hombre a rematar y ahí está, en segunda instancia el portero, gran reacción, reacción felina para el portero del cuadro de deportes Santa Cruz, insiste el conjunto de Varnechea, se viene herido un poquito, Muñoz, ahí estaba, el non a Muñoz, remate, mejor respuesta del portero del cuadro de deportes Santa Cruz, le envía al tiro de esquina Vargas, insiste el conjunto de Santa Cruz, contragolpe que se viene, Allende, en el medio jugando siempre fútbol, Lara, se viene para Segovia, quiere acercarse al área Segovia, quiere levantar el centro, centro rasante, aparece Marcelo Allende, finalmente no puede contactar la pelotita, el cuadro de Santa Cruz jugaba bien, buen fútbol, buen toque, sorprendía en el Joaquín Muñoz García al puntero de la competencia, el pelotita al medio, finalmente ahí estaba, sorprende Arancidia, otra vez el golpe de cabeza, que arremete Arancidia y finalmente el golpe de cabeza, sorprende al portero Vargas y es el descuento para el cuadro de Varnechea, Varnechea, se venía la preocupación en el estadio Joaquín Muñoz García, Varnechea cortaba la cifra un 2 a 1, se viene en busca de la paridad el conjunto huaycochero, ahí estaba Ollarzo, buscaba por la derecha para el Nona Muñoz, el disparo abajo, arriba dijo, pegó en el travesaño, casi estuvo el empate para el conjunto de Varnechea, se salva la escuadra santacruzana, insiste ahora, es el cuadro de deportes Santa Cruz a través de Jones, pelotazo al sector izquierdo, aparece Gaete, solo contra el portero, remate, finalmente Manducano que contiene aquel remate de Gaete y se salva el conjunto de Varnechea, insiste el conjunto de Santa Cruz, se va al ataque, ahí estaba Sebastián Julio, el remate sobre el medio, aparece también Lara, ahí va a rematar, Lara le pega, de sobrepique la pelota, se va sobre el travesaño, oportunidad clara para el conjunto de deportes Santa Cruz a esta hora del partido, se jugaba con todo, con pierna fuerte, con corazón y ahí está la entrada de Lara, le queda un poco larga, finalmente engancha, se saca al portero y va a rematarle la pelota, se va sobre el travesaño, a mí me pareció que tocó en un hombre del cuadro de Varnechea, tiro de esquina, el juez no lo dio así, finalmente una de las jugadas importantes para el conjunto de Santa Cruz, Sebastián Julio se lleva la marca, Gaete, la tocaron todos, Herrera y aparece, Herrera, Iván Herrera que veía ingresado en el minuto 89 a 1 del final, para anotar el 3 a 1, la lápida del partido, Iván Herrera, ahí estaba el hombre del cuadro de Deportes Santa Cruz, remate abajo, nada que hacer el portero, explota el Joaquín Muñoz García, los abrazos se confunden para Herrera, la barra que se le graba, el 3 a 1 de definitivo, lapidario para el conjunto de Varnechea, que perdía en el Joaquín Muñoz García, Santa Cruz 3, Varnechea 1, oreja y rabo para el conjunto de Santa Cruzano. Resultado final, Deportes Santa Cruz, 3, Varnechea 1. ¡Y el poncho! ¡Fuera nada! Creo que en general hicimos un muy buen partido, ante un gran rival, como Varnechea, que está peleando la ventaja que tenía con nosotros respecto al título, hicimos un muy buen partido en general y, bueno, nos deja muy contentos del último partido de la temporada aquí en casa, brindarle este triunfo y este juego a nuestra hinchada, porque ha sido tan fiel con nosotros, nos ha ayudado y nos ha apoyado mucho. ¿Las ilusiones se mantienen súper vivas ahora después de este triunfo? Sin duda, ahí estamos claros del resultado, en este caso de Melivilla, pero bueno, quedan 6 puntos, estamos a 4 de ellos, en esto el fútbol nunca sabe lo que puede pasar, nos tenemos que preocupar de ganar los 6 puntos y que quedan, obviamente con el respeto que nos merecen los rivales, pero hay un tema fuerte en juego que tenemos que buscar esos 6 puntos y ver la posibilidad si se cae Melivilla. Tengo entendido que a San Antonio le sacaron 3 puntos y a Varnechea también, entonces eso nos permite hoy día estar en el segundo lugar y si terminamos, bueno, no podemos ganar el campeonato, asegurar el cupo para que el club juegue la opción a fin de transición del segundo semestre, la posibilidad de subir para el 2018, así que hay esa alternativa también, así que esperamos terminar bien. Y sí, el partido era ganar o ganar, entramos con esa mentalidad y entrenamos durante toda la semana con ese objetivo, y costó, pero se logró, en un momento el partido, en el segundo tiempo se nos complicó, pero pudimos sacar adelante el partido con los que entraron también, nuestros compañeros entraron demasiado bien, entraron enchufadísimos y entonces se nos dio todo, se nos dio todo para ganar este partido. Se te vio muy bien en la cancha, vimos que te proyectaste bien, jugaste bien, triangulaste bien y hasta lo tuviste. Igual, igual que la semana pasada, lo tuve, pero bueno, son momentos del partido, gracias a Dios pudimos ser el tercero, con ese cerramos el partido, así que, nada, trabajar, seguir trabajando, que nos quedan dos finales más, estamos con esa mentalidad, nos quedan dos finales más, tenemos que ganarlas como sea, para llegarlo más arriba en las tal oposiciones, y estamos claros que nos dependemos de nosotros, pero queremos ganar los dos partidos que nos quedan, y terminar el año como corresponde, que es esta temporada, que ha sido, en lo general, bastante buena, entonces queremos terminarla de tal forma. Fue un partido muy duro, barnechada, un real muy difícil, para algo estaba puntero, pero demostramos que estamos para grandes cosas, y bueno, nosotros nos propusimos ganar este partido, y los dos que vienen, para meterle presión a los que están arriba, y bueno, conseguimos, y creo que hemos traído un muy buen fútbol, y creo que ese es el camino. ¿En el penal, Miguel, te luciste? Bueno, en tu bique iba para allá, y bueno, era de viva o muerta, así que había que hacerlo. ¿Qué pensaste en ese momento? No, nada, que tenía que taparlo y taparlo, no había otra, si no se venían con todo ahí encima, y bueno, era un buen rival el barnechado. Después tuviste en el final dos o tres tapas, que fueron espectaculares también. Bueno, había que cerrar ya, cuando nos hacen el 2-1 había que cerrar el arco, y bueno, es mérito de todo el equipo, en verdad, todos nos propusimos el ganar y terminar con uno, ya no metían uno, no hacían más. Así que, mérito de la defensa de todo el equipo. Hoy en el Camarín, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es ganar el partido que viene, y bueno, nos propusimos ganarlo, como te digo, el partido que viene contra Sandino, y el que viene con el Chagua, para meterle presión a los que están arriba, y bueno, de la misma manera, ojalá jugando bien. Sí, y quedan dos fechas de visita, son dos partidos muy complicados, el trascendido está jugando al descenso, y tenemos que ir allá, hacer lo que hicimos acá, tratar de jugar y tratar de ganar. ¿Cómo te imaginas el partido entre Sandino? Va a ser un partido muy trabado, creo yo, porque la cancha no es muy buena, va a ser un partido muy parecido a lo que fue con Ovalle, se van a meter un poquito atrás, van a esperar la contra, y ahí es cuando tenemos que tener la calma, creo que teniendo la calma, en los 90 minutos vamos a tener el resultado a nuestro favor. Hoy, el Camarín, ¿cuál es el objetivo que tiene? Es el campeón, creo que mientras estén las opciones matemáticas, vamos a pelear eso. Quedan dos fechas, son seis puntos, y puede pasar cualquier cosa, así que, si bien no dependemos de nosotros, pero por nuestra parte vamos a tratar de ganar estos dos partidos. Pero la levantada final de Deportes de Santa Cruz es valiosa, porque la gente hoy día aplaudió, cantó, gritó, y se fue muy feliz del estadio. Sí, la gente creo que valora el esfuerzo que hace el equipo, creo que, si bien hace cuatro partidos más o menos atrás, que no perdemos, y los dos partidos anteriores a eso, no nos vimos muy bien, costó levantar, y lo hicimos, y hemos mantenido el nivel. Creo que esa es la forma, hay que seguir trabajando igual, quedan dos semanas, muy importantes, y a descansar y recuperarse bien, para lo que viene.